¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tenemos nuevo unboxing de tres Funko Pop exclusivos y uno de ellos es un Funko Pop Chase nuevo de Dragon Ball que ha salido, que lo he podido conseguir y está guapísimo Dos Funkos Gloves in the Dark, una portada de One Piece, así es, hoy tenemos un vídeo guapísimo así que dale a like, suscríbete para estar al tanto de todas mis nuevas novedades en cuanto a vídeos, en cuanto a cositas de Instagram también seguidme en Instagram, que casi nunca lo digo, que ahí pues de vez en cuando subo historias, conflictraciones y tal así que vamos a empezar, ya sabéis que estamos en una etapa en la que estoy subiendo un vídeo a la semana porque no me da para más la vida, pero bueno, no os preocupéis que vídeo pues intentaré que siempre haya por lo menos uno a la semana y tras decir esto vamos a empezar porque tenemos pop de One Piece, pop de Dragon Ball Z y pop de Marvel y voy a empezar por el de Marvel que este pop lleva aquí, creo que un año, creo que un año, creo que desde las navidades pasadas o dos años, no, dos años no lo sé, la verdad que no me acuerdo, pero que lleva muchísimo tiempo de un pedido que hice en Navidad súper tocho porque estaban en descuento la mayoría de los pop, de hecho ha habido hace poco uno en la Funko Europe y tenemos aquí a Mr. Knight, ¿vale? de la serie de Moon Knight, que ya sabéis que estos fueron los primeros pop con los que ya empezaron a llegar la pelotina de esta nueva de Special Edition y son de esta tirada que yo de aquí no tengo ninguno regular porque tengo los exclusivos, tengo el exclusivo de Konshu, tengo uno exclusivo de la Funko Shop de Moon Knight y la verdad que de Moon Knight yo me hubiera molado hacer una tirada completa, aunque sí que es cierto que estos regulares ya me dan bastante igual pero por ejemplo este de Moon Knight pegando la patada hay uno que brilla en la oscuidad que sí que hubiera estado muy guapo conseguirlo, entonces ya ha llegado a la FNAC, no sé cuándo ha llegado pero bueno, este de Mr. Knight sí que lo necesitaba porque sabéis que con Moon Knight cuando salió la serie los pop antiguos que había, que yo los vi a 20, 15 euros en Popinabox hace 3 años, pues pasaron a ser griales como los de Madburgo, entre ellos uno que salía con este traje y así como ajustándose la corbata y en la serie salió este traje, la caja viene bien y eso es que es muy... no es antiguo pero es que lleva aquí un año perfectamente y no lo he enseñado como otros pop por ahí que nunca voy a enseñar la verdad, más que nada pues porque ya son antiguos y en plan para que voy a enseñarlo ya pero este sí que quería abrirlo, verlo para tenerlo también ahí fuera y para ver cómo brilla aquí lo tenemos, la verdad es que está bastante guapo, aquí lo podéis ver Steven Grant, si no me equivoco, que este es el traje de Moon Knight que le da el poder de Khonshu pero cuando es Steven Grant, no cuando es... no sé cómo se llamaba, me he acordado antes tío Mark Spencer y Jake Lockley, ahí está y vamos a darle vueltas, aquí lo veis, aquí lo veis, la verdad es que está muy guapo tío es un pop que se ve raro porque es todo el pop blanco pero mola mucho porque los ojos son blancos pero tiene por los bordes una línea negra y eso, la cabeza con esa tira como si estuviera arrugado con la media luna ahí luego le baja aquí por la derecha, se le nota un poco la nariz y pues un traje muy formal, muy de gala, todo blanquito con su corbata, con sus botones, no sé qué una pose de batalla porque tiene en las manos los bastones que son muy parecidos a los que lleva Dark Devil, ¿no? pero en este caso pues son así como negros y dorados y tienen detalles en plan ancestrales en plan de... pues tiene símbolos ahí de la mitología... mitología griega, no griega no, egipcia que está súper guapo la verdad y es un pop que mola mucho y en teoría esta es la versión que brilla en la oscuridad aunque no noto en ningún sitio la textura de que brille en la oscuridad aún así obviamente vamos a alumbrarlo con luz ultravioleta a ver cómo se ve mirad cómo se ve ni tan mal, la verdad en persona se ve todo bastante mejor aunque aquí no se llega a ver muy bien el cuerpo, pero que brilla así todo el cuerpo oye, está bastante fresco, ¿eh? está visto bien, ¿no? espero que sí, yo creo que sí, la verdad que los de Moon Knight el de Konshu recuerdo que se veía muy bien, la verdad que no me acuerdo, creo que sí pero bueno, nuevo de Moon Knight que dentro de poco también abriremos otro otro que lo pillé, de los exclusivos la mayoría los tengo, me gustaría tenerlos pero sí que hay algunos, por ejemplo, en la estatua de Konshu de 10 pulgadas esa veía todo negro que es un poco raro, no ha llegado a Europa o por lo menos a España visto Steven Grant, vamos con una portada, ¿vale? de One Piece que la primera portada que se anunció fue la de Ace que la gente pues ya dijo, guau, qué guapo, ¿no? porque era una portada ahí con el personaje, igual que los cómics de Marvel, pues mola ella luego se anunció la de Gold Roger para una convención que ya la abrimos se anunció la de Luffy para una convención que ya la abrimos y la primera salió en la Funko Europe y entre que no tenía pasta para comprarla y que no pude pillarla en ese momento, pues no la conseguí y en otras páginas web estaba a 40, 50 euros que me parecía una robada así que digo, bueno, ya la conseguiré pero es que el otro día me acerqué al game por la cara o sea, fui al metadano a comprar dos cosas y pasé por el game digo, a ver qué hay y vi, y vi efectivamente la portada de Ace de Polgas de Ace, de Ace Puño de Fuego y no me lo esperaba para nada que llegase al game porque yo cuando suelen, antes, cuando llegaban cosas al Carrefour al game, al FNAC, me enteraba de las cosas en Instagram, en cosas pero ya no, ya no hay esa esa, no sé ya como que te enteras de que llegaban Funko a un sitio al cabo de tiempo antes estaba como un poco más compartido ya como quizá la gente está pasando un poco más pues no tenía ni idea de que estaba portada de Ace y es que en la página web saben a veces Pops que no tienen entienda física pero que se ve que los puedes pedir, pero a lo mejor un pop exclusivo a 30 euros o sea, por la cara pero esta de Ace sí que estaba así que me lo pillé porque eso, estaba creo que a 30 euros que es un precio bastante bueno porque en otros sitios estaba a 45 y es en plan, ¿de qué vas? y aquí sería, ¿no? esta sería la portada de Ace la primera que salió, exclusiva de Hot Topic aquí con la pegatina Special Edition y la número 1291 de One Piece de Animation, perdón y esta sería pues la portada que recrea, ¿no? de Polgas de Ace con 550 millones de berries que la portada es rara en sí porque aquí no tiene el ojo y yo pensaba que era un fallo de pintura de Funko pero es que no la portada no tiene ojo ahí el ojo izquierdo porque lo tiene como tapado por el sombrero, ¿no? pero se ve un poco raro y no voy a abrirla ya lo sabéis, ¿no? este sería el pop de Ace que el molde está guapísimo, ¿vale? ya había un pop de Ace antiguo que lo tengo por ahí a ver cuando lo enseñamos que hicieron un restock y me lo pillé pero es que era un pop, pues, de los antiguos, ¿no? una pose muy básica muy feo el pop pero es que este miradle la pose miradlo está guapísimo imaginaos esto fuera de caja como un pop de convención te lo podrían vender perfectamente porque es la pose así con el fuego para adelante con medio sujetando la mochila es una locura el mejor pop de Ace, obviamente porque el otro es muy antiguo y esto, otra portada que ya tenemos las tres ¿las enseño? venga, voy a enseñarlas no, las portadas estos serían los tres Wanted Posters que han salido por ahora de One Piece Ace, Goldie Roger y Monkey D. Luffy uno de Hot Topic otro de la... no me acuerdo y otro de la no me acuerdo convention y... pues la verdad que se ve bastante guapo imaginaos esto colgado en algún sitio molaría mucho pero yo no pienso sacarlo de estos protectores bueno, de las cajas y me quiero pillar protectores la verdad porque este, sobre todo es el que está más buscado luego este y luego este pero el de Luffy fue medio más fácil pero el de Goldie Roger sí que cuesta más y me gustaría guardarlo en cajas en protectoras ¿no? pues para que no les pase nada que ya me las están sacando a ver si alguna tienda aquí de España las saca y me las pillo pues ya la he conseguido seguimos completando One Piece el otro día salió Carrot de la Funko Euron no me la pude pillar tampoco la verdad no se agotó pero pues no pude y vamos ahora ya con este pop de... de One Piece de Dragon Ball Z exclusivo con versión Chase Glows in the Dark que salieron dos el mismo día anunciaron el de Goku con alas que está guapísimo y el de Butenx también con el fantasmita Kamikaze que también está muy chulo ¿cuál he podido conseguir? pues el más fácil de conseguir entre comillas porque el otro no ha llegado a ninguna tienda como tal en España está llegado al juguetos y sería este Super Buu with Ghost exclusivo y Glows in the Dark Chase aquí está este pedazo de pop de Dragon Ball que lo tienen abandonado la verdad los conocimientos de Dragon Ball pues tienen que estar tristes yo mejor porque cuanto menos saquen menos me pillo pero ha salido este y la verdad que está muy guapo lo anunciaron hace relativamente poco y ya salió en la Funko Europe junto al de Goku con alas que está guapísimo también aunque ese Glow Chase lo han hecho por la cara porque es que para que más te da que le pillen las alas a Goku pero bueno ya está y este llegó al al juguetos gracias a Leticia que me lo pudo conseguir y vamos a abrirlo la caja está perfectamente y eso la han puesto de esta tirada que es súper antigua pero es que es prácticamente la última que ha salido de Dragon Ball Z porque la de Dragon Ball fue la de Super Trunks que abrimos en el anterior vídeo pero esta ha sido ya la última tirada de Z y ahora ya ha salido la fuerza Ginyu pero que vamos que se han sacado los mismos pops de 5 maneras diferentes ya sabéis que soy más selectivo de Dragon Ball pero este Butenx pues sí que está guapísimo es que miradlo es una locura la verdad hay muchos pops ya de Buu de Majin Buu hay que sí una versión Chase con el Kamehameha de Kid Buu que es la misma versión que el pop normal pero con un poder bueno un montón de pops de Buu pero este la verdad que está muy guapo es que me molaría mucho que hicieran como una tirada de transformaciones porque aquí ya es cuando ha absorbido a Gotenx la fusión de Gotenx y de Trunks y por eso pues puedo hacer ese fantasma Namikaze o Kamikaze ya no me acuerdo que es representativo es un ataque de Gotenx y pues ahí está está súper guapo y vamos a darle vueltas buah mola mucho mola mucho es el primer pop de Buu que tengo porque lo he dicho de Dragon Ball hay algunos pops súper guapos y además fue el primer anime que vi le tengo un cariño especial pero pues eso más selectivo ya lo he dicho soy un pesado aquí tenemos a Buu no te asustes perdón si os he asustado que tiene toda pues su cuerpo ya sabéis que es así como rosa como de chicle y pues tiene esa cola de la cabeza que le llega hasta aquí abajo súper larga que está bastante guapa también las orejas así como más salidas para afuera entonces dos agujeros en la cabeza tres cinco agujeros en la cabeza que por eso por donde sale el humo en el que luego pues de Majin Buu sale el Buu Evil que también hay un pop de ese es que hay pops bastante necesarios pero bueno y mola mucho la pose con los brazos cruzados con ese traje imitando un poco al de Gotenx esos pantalones más largos con esta M de Majin en el de cinturón los piececillos y pues tiene ese fantasma que es como él pero un poco más morado así en pose fantasma que está muy chulo de hecho hay un post del ataque de Gotenx fantasma que me molaría tenerlo pero es exclusivo de convención y un poquito buscado y pues brilla en la oscuridad en teoría brilla bastante bien porque yo lo veo y digo es que apago la luz y brilla ahora seguro pues vamos a ponerlo a brillar porque eso es lo que le diferencia del normal el Chase sí que brilla en la oscuridad así que vamos a verlo y este sí que es una pasada mira 3, 2, 1 Dios brilla rojísimo todo el fantasma no brilla apenas pero es que el tema de la cabeza y el pantalón se ve súper bien qué guapada mira, mira, mira mira, mira muy chulo creo que este va a brillar muy bien porque es que lo dicho se está viendo pues hasta aquí el vídeo ponedme en los comentarios cuál de estos tres pops tenéis en vuestra colección y si no tenéis ninguno cuál os moraría conseguir y ya está que nos vemos en la próxima que muchas gracias por ver el vídeo por seguir apoyando ahí día tras día que últimamente el mundo de Funko está en decadencia la verdad es verdad está en decadencia y pues el canal y los canales de YouTube de Funko Reaccionados pues también un poco en decadencia pero no pasa nada porque nosotros seguimos ahí a tope y 200, 300 visitas siempre son buenas así que gracias por estar ahí lo dicho y recordad no hagáis nada estúpido mientras yo no esté aunque la estupidez la lleve conmigo ya tengo que poner a brillar estos dos ya es cuando no brilla ninguno ¿sabes? y mientras aquí la depresión